Señor, aquí estoy, mi alma tranquila, recuerdo. Diste tu sangre por mi redención, por mi vida, todo lo que me importa ya no me importa más. Guíame a la cruz, lléname de amor, sobre mis rodillas me postro a tus pies. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo, guíame a la cruz. Tú como yo, tentado y probado, humano. Hermano, de verbo a carne, cargo mi muerte y pecado. Estás vivo, todo lo que me importa ya no me importa más. Guíame a la cruz, lléname de amor, sobre mis rodillas me postro a tus pies. Librame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo, guíame a la cruz. A tu corazón, a tu corazón. Guíame a la cruz, lléname de amor, sobre mis rodillas me postro a tus pies. Librame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo, guíame a la cruz. Lléname de amor, lléname de amor, sobre mis rodillas me postro a tus pies. Librame de amor, sobre mis rodillas me postro a tus pies. Librame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo, guíame a la cruz. Librame de amor, sobre mis rodillas me postro a tus pies. Gracias.